¿Qué es la inseguridad? Hay robos que han pasado tanto en apartamentos como en casa o arrebatones de cartera. No hay policía suficiente como para solventar esto. Las políticas de estado del régimen obligan a que los venezolanos cada vez estemos más encerrados y tengamos más miedo. Pues yo me niego a que haya miedo y por eso Vente está en la calle.